Comer medusa es una novedad en Europa, no existe tradición culinaria al respecto, pero los asiáticos y especialmente los chinos han comido medusa durante milenios, es algo tradicional para ellos. Si la comes en natural, la medusa sabe amar a pescado, pero los productos comercializados, sobre todo los asiáticos, han perdido totalmente ese sabor y características. Trabajamos para preservarlo, para adecuarlo al gusto de los consumidores europeos. No todas las medusas se pueden comer, solo aquellas similares a las especies comestibles asiáticas, pero aún es necesaria mucha mayor investigación para que sea seguro. Muchas otras seguramente no serán comestibles por su alto nivel de toxicidad. Pienso que en el momento en que se demuestre que algunas medusas son comestibles, es decir, que haya suficiente investigación para demostrar que no son perjudiciales, los europeos no tendrán problemas para introducir en su dieta este tipo de producto.